¿Qué tal? Mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes. Bienvenidos a Habla Deportes Radio, con la más completa información deportiva nacional e internacional. Junto a Luis Fernando Guerra, Jesús Uribe, Uber Bustamante, Joel Hernández y Luis Ángel Ortiz, estaremos con ustedes de 10 a 11 y media de la mañana en las plataformas digitales de Habla Deportes, por supuesto a través de su página web en www.habladeportes.co, a través de Camerino Deportes en su grupo de Facebook, por supuesto a través de nuestros amigos de Frente1924, que también estamos yendo por ese grupo de Facebook y por nuestras redes sociales, en arroba habladeportes-bajo en Instagram, habladeportes en Facebook, por supuesto, arroba habladeportes en Twitter y en nuestra cuenta de YouTube en Habla Deportes, con subtítulos de apoyo. Jueves 14 de Enero, estamos listos y óptimos para un nuevo programa, seguimos cuidándonos, tomando todas las medidas, hace mucho tiempo no promociono el protocolo familiar, recuerda, sales de tu casa, cumples con todas tus actividades, cuando regreses te quita la ropa, la dejas en una bolsa negra en la puerta de la casa, sales corriendo, te metes a bañar y enseguida puedes compartir con el resto de tu familia o personas que viven en tu casa. Y tenemos mucho que analizar porque el Junior arrancó con el pie izquierdo esta temporada 20-21 al mando del técnico Luis Amaranto Perea, quedó eliminado a manos del Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, había sido partido único, Junior se fue en el marcador arriba, luego le empataron con gol de Bucetich y terminó perdiendo 2-1 con un gol de Leo Castro, el gol de Borja, el gol de Junior lo hizo Miguel Ángel Borja con un excelente sostenido que pintaba para poder controlar el juego. Pero las cosas comenzaron a bajarse un poco el ritmo, hubo unos cambios de esquema que perjudicaron finalmente al desarrollo del partido y del resultado. En noticia de última hora, la Federación Clubina de Fútbol acaba de confirmar la llegada de Reynaldo Rueda a la Selección Colombia. Disculpe que me meta así, pero es la noticia del momento. Es la noticia del momento. No hay ningún problema, adelante, por favor, anuncie ya de manera oficial lo que es el técnico Reynaldo Rueda, que ayer de manera oficial también salió de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno. Sí, señor. Entonces era más que todo la parte protocolaria, mientras salía de allá y llegaba a la Federación Colombiana de Fútbol, listo están y quedó definido el entrenador, ya sale el cuerpo técnico, alguien con los buenos días, editor, porque mejor dicho, se metió con todo, estamos hablando del Junior y buen día, mi querido Juan, buen día, cordial saludo para ti y para todas las personas que están conectadas a la Deportes Radio y mentales, pedimos también a los muchachos que están en redes que vayan trinando y enseguida esta información. Sí, por favor, que no se queden viendo el programa. Sí, señor. Mire, le voy a leer el comunicado que sacó en este momento la Federación Colombiana de Fútbol. El Comité Ejecutivo de la Federación se permite anunciar que el profesor Reynaldo Rueda es, a partir de la fecha, el nuevo director técnico de la Selección Colombia de Mayores de Fútbol. El profesor Rueda será el encargado de dirigir a nuestra selección en las clasificatorias a la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022, así como a la Copa América Argentina-Colombia 2021, que está ahí en paréntesis, que no se sabe si será o no. Nuestro amigo José Fernando Valle dice, bueno, ya eso se sabía. Bueno, muchas gracias, José, pero ya de manera oficial, ahora sí está marcado por parte de la Federación. Quiero saber el cuerpo técnico, por Dios. Les deseamos muchos éxitos al profesor Reynaldo Rueda y a su equipo de trabajo, no mencionan más nada, convencidos de que realizarán una excelente labor en las tareas por llegar. Las primeras declaraciones del nuevo entrenador serán en rueda de prensa el próximo martes 19 de enero, la próxima semana, en horario por confirmar. Ese día será presentado ante los medios de comunicación y la opinión pública. Finalmente, la Federación agradece a la Federación Chilena de Fútbol, a la NFP y a su presidente, Pablo Milad, con quienes en todo momento hubo diálogo y comunicación sobre el particular. Bueno, quedamos ya listos con entrenador de la selección mayor, el técnico Reynaldo Rueda, ya toma las riendas. Ya me enteré que va a venir esta semana o la próxima a la sede aquí en Barranquilla, Luífero. Ya me contaron. Excelente, es que no hay tiempo que perder. Recordemos que ya prácticamente en dos meses Colombia va a tener que afrontar las eliminatorias de regreso y con dos partidos que no son nada fáciles para nuestro país como lo son recibir a Brasil y visitar un Paraguay que está en un buen momento. Entonces, Rueda, sí, bonito la presentación, bacano todo, pero hermanito, hay que trabajar desde ya. No hay tiempo para más. Y en la medida de lo posible, que empiece a trabajar con los muchachos de la liga local porque creo que vamos a necesitar una buena mano de los que están jugando en el fútbol colombiano. Entonces, la noticia de esta hora de la mañana, 16, de manera oficial, Reynaldo Ruedas, el nuevo entrenador de la selección Colombia de mayores, reemplaza al portugués Carlos Queiroz, sale de la selección chilena y hoy toma las riendas del combinado nacional. En un momento donde prácticamente la agarra, como había pasado la última vez cuando tomó la selección Colombia y quedó por fuera del Mundial ya después en la cuarta fecha que vino a tomarla. Entonces, muchos éxitos para el profe Reynaldo. Sabemos de sus capacidades, sabemos de cómo trabaja él y su equipo y esperamos que podamos estar nuevamente en el Mundial compitiendo y, por supuesto, trabajando para ustedes aquí en Habla Deportes Radio. Señor. Ya comenzamos con todo el programa. Sí, eso vi. Yo creo que tiene que seguir con los resultados de la jornada deportiva porque tenemos que hablar del Junior. La gente quiere hablar del Junior. Aquí me han escrito que no le interesa la selección Colombia, que le interesa el Junior de Barranquilla y usted sabe que aquí la gente es la que manda y tenemos que cumplir con todas sus pretensiones o por lo menos sus exigencias porque nos debemos a todo nuestro público de Habla Deportes Radio. Hay una hora y media de programa. Hay una hora y media de programa. Una hora y media de programa. Tranquilos. Sí, señor. Hay bastante tiempo para hablar y seguramente vamos a ver llamadas también para que puedan participar con nosotros. Resultados deportivos del día de ayer, miércoles 13 de enero, Copa Betplay, Quindío 2, Alianza Petroler Acero, Independiente de Medellín 2, Junior 1. Recordemos que esta va a ser una serie que va a tener su llave entre estos equipos. Sí. Se enfrentarán Medellín contra Quindío. Es decir, el camino está bastante expedito para que Junior hubiese llegado a una final. Lástima que no va a ser así. Copa Libertadores de América. Una paliza, un baile futbolístico que le dio Santos. Le dio palo todo el mundo por usar la camiseta de Boca del año 2000. Juan, pero es que... Pero es que esa no me fallaba, Luis. O sea, estuvo el día de... L, Cúcuta, Gremio... Ya lo has dicho. En todas partes esa camiseta, por Dios. Ya lo has dicho. River, seis veces ha ido a un superclásico a esa camiseta y nunca ha perdido. Entonces, había que usarla ayer. Había que sacarla de gala, pero creo que se va a quedar ahí guardada hasta que la firme Román. Pero, Juan, te hago una pregunta brevemente para... Mal, Boca. Boca no jugó ayer al fútbol. Boca se quedó en la Argentina. No llegó. Boca fue todo lo contrario a lo que hizo River un día anterior. Menos mal, Boca no pasó y River no pasó porque se comía... De River se comía 3-0 en la final. Y seguramente... Cardona en el banco. Muchas decisiones que uno no entiende. Es que eso voy, eso voy. Yo creo que también... A ver, el primer tiempo... Bueno, la serie como tal de Boca no fue muy buena en ningún momento propuso, en ningún momento fue un equipo claro o avasalló a Santos, sobre todo en casa donde debía hacerlo. Pero, después de ese primer gol de Santos que viene atrás, pues también unos pequeños errores de la defensa. Déjame decirte, Juan, que el papel que cumple Boca desde su director técnico, Miguel Ángel Ruso, hasta la actitud de varios jugadores, pues deja mucho que desear. Esa expulsión de Fabra. Una estupidez. Vimos en esta serie irresponsabilidades y eran de nuestros jugadores colombianos. Porque vimos la de Carrascal, vimos la amarilla de Rafa y vimos esta roja de Fabra. Y su mano es la de Campuzano en el Superclásico también, si quieres. Y Campuzano en el Superclásico, sí, verdad, porque él le veía a Ricardo Torrens una imagen de eso. Y me parece, Luífer, que cuando Ricardo hace un collage, eso hay que trabajarlo mucho en el fútbol colombiano. Porque mira que siempre pasa en estas situaciones. ¿Usted no se acuerda que a cuadrado lo expulsaron en la final de la Champions? Sí, y recién entrado. Que no es lo mismo. Entonces, algo está pasando con los impulsos que en momentos decisivos pierden la cabeza y los equipos se ven totalmente afectados. Imagínese Carrascal jugando el partido frente a Palmeiras pudo haber tenido más juegos River de lo que tenía. Es que fue una baja importante. Porque en algún momento como el recambio como titular le pudo haber dado una mano a Marcelo Gallardo en este encuentro. Y lo de ayer realmente fue una irresponsabilidad de Fabra, o sea, pisar un rival de esa manera también muy falto de deportividad. Incluso, si le quieres decir así, ahora tampoco con esto es que vamos a matar al futbolista que no tiene que volver a jugar fútbol. No, pero son decisiones que tienen que ver. Eso pasa mucho. Le pasa a Fuentes, le pasó a Gabriel Gutiérrez. Esas cosas tienen que trabajarlo desde el fútbol base, nuestro balompié nacional. Porque es repetitivo. Y me parece que eso se puede trabajar para que cuando lleguen a una edad, o por lo menos tengan una responsabilidad mayor de estar en una selección, de jugar en Boca Juniors, una semifinal de Copa Libertadores o del mismo River Plate, manejarlo a la altura y no dejarse llevar por los impulsos y por la rabia del partido. Es un problema colombiano. Eso es, tenemos que aceptarlo. Eso mentalmente hay que trabajarlo. Sin duda alguna hay que trabajarlo porque el futbolista colombiano parece que no está preparado para afrontar momentos de alta presión durante un compromiso cuando hay que jugar más con la cabeza que con el sentimiento. Y bueno, eso es algo que se puede trabajar y se puede mejorar. Pero sin duda alguna, yo creo que lo de Boca ayer rodarán cabezas con esto. Rodarán cabezas. Y te sumo algo más. Lo de Santos es espectacular. Es un muy buen equipo. No sé quién parte favorito entre Palmeiras y Santos para esta final del 30 de enero en el Maracaná. No sé quién es favorito sinceramente. Riefer, el tema es que se puede notar que el fútbol brasileño está por un escalón por encima del resto del continente. Y la inversión que le hacen a los equipos del fútbol brasileño está dos escalones por encima de cualquier equipo en el continente. Es que los únicos que le compiten a los brasileños son Boca y River. porque también tienen dinero para poder hacer buenas adquisiciones. Pero es que, mire, te voy a dar este dato que también me lo entregó Ibel ayer. De las últimas 10 finales de Copa Libertadores, ¿sabes cuántas han ganado los equipos brasileños? Seis. Seis. Seis de diez. Es mucho. Y la Jota la ganaron los argentinos y una nacional. Santos y Palmeiras son de lo más grande que hay en toda la zona paulista. Santos, tres libertadores. Palmeiras, una libertadores. Dos grandes. Oiga, qué curioso, dos equipos paulistas disputando a final en Río de Janeiro. Son paulistas disputando a final en Río de Janeiro. Deben estar que se matan en Río. Oh, imagínate. No, yo creo que les dolerá más. ¿Quién dolerá más? Que gane Palmeiras o que gane Santos para ellos. Ayer vi, por ejemplo, reencarnaciones de muchos jugadores brasileños en jugadores del Deportivo Independiente Medellín. Por ejemplo, ayer Germán Gutiérrez fue Marcelo, por ejemplo. Y ayer James Sánchez, una versión moderna de Dunga, ¿verdad? No parecía más... ¿Cómo se juega en un partido? No me quise imaginar qué era si estaba el señor Matías Mier en el juego de ayer. No, seguro. Podríamos tres a uno con un gol de tiro libre de Matías Mier. Ya se está recuperando, ya está entrenando. Sí, señor. Ayer lo dijeron en la transmisión. Sí, señor. Ayer le dieron crédito a la nota de Habla Deportes con Rubén Manjarrés. Epa, sí, señor. Corregido y todo por nuestro amigo Campo Elías. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque dijeron que fue de otro medio, después corrigieron. Están pidiendo un número 10, de pronto ese está ahí, pero de pronto un jugador tipo 10, más no las características de un enganche, puede ser el señor Zambuesa, ¿o no le parece? Mire, yo después del partido ayer... Todo el peso ofensivo recae en ese señor. Yo después del ver el partido ayer yo creo que vamos a ser Zambuesa de pendientes en este Junior de Barranquilla. Sí, señor. Adelante. Listo. Bueno, vamos a seguir con los resultados deportivos del día de ayer, Copa Sudamericana. Lanús derrotó 13-0 a Vélez Arfield con Alexis Pérez de titular. Más adelante, Jesús nos dará un poquito más de información al respecto. Dale, mando una nota de voz. En la Premier League, Manchester City venció 1-0 al Brighton, Tottenham 1, Fulham 1 en la Copa de Italia. Su Inter venció 2-1 a la Fiorentina, señor, con gol del Romero Lukaku en el tiempo de prórroga. Napoli 3, en Poli 2. La Juventus también venció 3-2 al lleno en la Supercopa de España. Real Sociedad 1, Barcelona 1. Se definió en penales y ganó el equipo catalán 3 goles por 2 en la Supercopa de Francia el Paris Saint-Germain. Venció 2-1 al Olympique de Marseille y de esta manera se quedó con este título primer campeonato para Mauricio Pochettino que se llevó un tremendo abrazo a Neymar. O sea, el técnico que quería de toda mi vida. Tiene que cuidarlo. Ambos. Pero no es un mensaje para Tuchel también. No sé. Llega un técnico una semana y ya lo abrazo. Es más fácil que se la lleve bien con un argentino que con un alemán. Bueno, y Pochettino jugó con Ronaldinho así que sabe tratar jugadores así de ese estilo. Claro. Bueno, el Paris Saint-Germain. Sí, señor. Ayer se dio una sorpresa importantísima en la Copa de Alemania el Bayern Múnich empató dos goles con el Kiel y en los penales cayó el equipo alemán 6-5 y ya no va a poder repetir el triplete del equipo que dirige Hansi Flick. Realmente está bastante irregular este Bayern. Brasilera o Corinthians ganó 4-0 a Fluminense Víctor Cantillo hizo una asistencia ayer cambio de frente impresionante una cosa de loco lo adoran, sí, señor. Cantillo Cantillo si coge ritmo titular indiscutible pero increíble el pase que hace una locura lo deja solo Juan sí, es un bárbaro añoro ver esos pases metropolitano por Dios no hay quien haga eso NBA ahí en los Mavericks vencieron 194-93 a los Hornets Piston 101 Milwaukee Bucks 110 los Knicks vencieron 109-116 no, perdieron 109-116 frente a los Nets que más adelante vamos a hablar un poquito del tema de la NBA ya cuando terminemos Junior Timberwolves 107 y Grizzly 118 y los Lakers le dieron una paliza 128-99 a Oklahoma City Thunder programación deportiva del día de hoy Copa Colombia Deportivo Pasto frente a la América de Cali partido que estén veremos porque por ahora no tiene CB pero igual lo entregamos 5 y 30 de la tarde a la espera de que el D-Mayor se pronuncie al respecto Premier League Arsenal Crystal Palace 3 de la tarde Copa Italia Sassuor Spal 11 y media Atalanta Cagliari de los colombianos Duan Zapata Fernando Muriel 3 y 15 yo bajamos y que no lo menciono porque está listo para el Elche Supercopa de España Real Madrid frente a Athletic Club 3 de la tarde Taka de Portugal el Fafet frente al Belenenses 9 de la mañana bueno y se disputó y a las 3 y 30 Gil Vicente Antra Atlético de Viseu este compromiso NBA los 76 frente al Miami Heat 7 de la noche los Spurs frente a Rocket 7 y 30 Raptors Hornets 7 y 30 también a partir de las 10 los Denver Nuggets frente a Warriors y a las 10 de la noche también tendremos Trailblazers frente a los Indiana Pacers Bueno señor avancemos enseguida con las efemérides de hoy 14 de enero para pasar con el informe Uber meternos enseguida con todo el tema del Junior de Barranquilla vamos hasta las 11 y media tranquilos a quien le interesa la NBA pues a James Harden a LeBron James a muchas personas que son parte de fácilmente la mejor organización de deportes en el mundo la NBA si aunque bueno después hablamos después hablamos después hablamos no se preocupen y a muchos les interesa y nos interesa la NBA habla deportes no es habla Junior adelante con el informe de Jesús estos son los hechos que marcaron la historia del mundo del deporte un 14 de enero en 1973 los Miami Dolphins ganaron su primer título en el Super Bowl de la NFL de forma invicta con un récord de temporada de 17-0 en el supertazón de ese año derrotaron a los Washington Redskins en 1995 se da el debut de Diego Armando Maradona como entrenador de Racing de Avellaneda fue en un partido de torneo de verano entre la Academia e Independiente que acabó empatado 0-0 un 14 de enero de 1982 nació Víctor Valdés ex portero y entrenador español de recordado paso por el Barcelona fue campeón de la Copa del Mundo de 2010 con España en total levantó 24 trofeos como jugador en 1983 Nintendo lanzó el revolucionario juego Mario Bros un día como hoy de ese mismo año nació Johnny Armontano mediocampista de amplia experiencia que ha pasado por clubes en Argentina Italia Qatar Perú y Turquía actualmente se desempeña en la segunda división de Perú un 14 de enero del 2000 con el colombiano Freddy Rincón como capitán Corinthians se consagra campeón de la primera edición del Mundial de Clubes tras derrotar al Vasco da Gama en definición por penales 4-3 en el Estadio Maracaná estos son los hechos que marcaron la historia del mundo del deporte un 14 de enero muchísimas gracias Jesús por el informe varios varios hechos importantes pero nos quedamos esperando Johnny Armontagno Johnny Armontagno pero sigue activo no sigue activo pero me refiero que pues era un futbolista que cuando salió prometía tanto jugó esa Copa América en Paraguay hizo gol parecía que tendríamos una tremenda joya de futbolista se fue a Europa y con las mismas regresó y hizo su carrera fue en Perú sí señor todo el tiempo donde le fue bien en todos los equipos grandes sí señor pasamos con el informe de Uber de béisbol de béisbol sí señor vamos a escuchar a Uber Bustamante hablando de lo que fue el final del del round robin del béisbol profesional colombiano que ya tiene final segura hola hola qué tal compañeros feliz mañana para ustedes y también para los oyentes de Habla Deportes ayer se llevó a cabo el último juego del round robin del béisbol profesional colombiano era un partido de trámite puesto que ya la llave final estaba definida y sin embargo eso no impidió que vaqueros y tigres jugaran un duelo emocionante que acabó en victoria 8-3 para la novena de montería posterior al juego Ángel Tobar uno de los coaches que acompaña a Osney Guillén en la novena monteriana aseguró que el equipo está emocionado por llegar a la final y que aspiran a llegar a la serie del Caribe con el triunfo quedó más que clara la que será la final entre caimanes y vaqueros esta comenzará a disputarse desde el próximo sábado y por eso hoy traemos algunos de los datos que ha dejado la temporada en total en la liga se han jugado un total de 60 partidos 48 de fase regular y 12 de postemporada vaqueros fue el equipo más ganador con 19 juegos el más perdedor por su parte con el mismo número fueron los gigantes de Barranquilla caimanes fue el equipo más ganador del round robin con 5 victorias y 3 derrotas y por eso jugará como home club en la serie final que como en la serie mundial del béisbol de grandes ligas se definirá a 7 juegos y el triunfo será para el primer equipo que gane 4 como explicábamos al inicio esta serie comenzará a disputarse el próximo sábado desde las 5 de la tarde este fue un informe de Uber Bustamante Rebollo para Habla Deportes feliz día para todos muchas gracias Uber por el informe ya bueno estamos listos ya para para ver si Barranquilla se vuelve a ganar un nuevo título nacional en deportes esperemos esperemos porque los caimanes siempre lo han dicho el objetivo de ellos no es ser campeón del béisbol colombiano es ser campeón de la serie del Caribe que este año se va a disputar en la ciudad de Mazatlán del 31 de enero al 6 de febrero y tienen equipo varias grandes ligas como refuerzos entre ellos Donovan Solano que como lo dije ayer está respondiendo absolutamente cada vez que es necesario igual que Jalos Ramírez que Dixon Herrera y también tienen un estadounidense que lanza muy bien como Holmberg o sea los caimanes tienen buen equipo Vaqueros tienen también una muy buena un muy buen roster y tienen un técnico que ya sabe que es ser campeón del béisbol colombiano con Mosney Guille así que tendremos un duelo una serie que se va a sacar chispas y que yo le recomiendo a la gente que si tiene tiempito se vea sus partidos buenísimo para eso está el televisor en estos días que no podemos ir al estadio para poder ver toda la actividad deportiva bueno señor ayer pasó un rollo nuevamente hicieron un llamado y el deporte de Tolima no jugó en Armenia porque como no está techo estaba Armenia pero Armenia dijeron que no me empezaron a trolear yo dije pues bueno en Barranquilla hay que tres estadios y ocupación de UCI bebé no podemos seguir bajo estos mandatos de dirigentes incompetentes esto no puede estar pasando a mí me parece que que le hace daño al fútbol y esto es una mano negra que canceló el partido no fue la alcaldía no fue nada ¿se le parece? sí claro obvio porque también había surgido información Juan de que había algunos hinchas incluso del Atlético Nacional sí obvio hay aglomeraciones están en todas partes y todo está bien pero eso no es así está bien pero igual te digo algo esto es lo que te demuestra una vez más es que el fútbol colombiano está en un nivel y un desorden que a ver es muy difícil de manejar porque se supone que ponían estos partidos de cuartos de final de la Copa Betplay en estos momentos porque ellos necesitaban que tuviese libertad de días entre semanas para que los equipos pudiesen jugar sus encuentros de liga que va a ser muy apretada porque se supone que tenemos Copa América a mitad de año y pues ahora tienes que aplazar en algún momento estas fechas o aplazar la final y ver cómo haces entonces Jaramillo Jaramillo se están se dan esto de las manos sinceramente están ahora mismo en una asamblea Luífer extraordinaria y te puedo decir algo está en riesgo del inicio del campeonato el fin de semana está entre las posibilidades y es que muchos han hablado de un cambio de calendario si señor quieren hablarlo de los aguares verdad que creo que no lo van a modificar van a tocarlo como orden del día todavía no se sabe pero una de las cosas que puede quedar definido porque hay varios presidentes que están de la mano por supuesto con gobernaciones con alcaldías de poder cancelar la fecha del fin de semana y posponerla porque nuevamente estamos en los picos altos de ocupación en todo el país en Barranquilla no aquí ya casi a todos nos ha dado a mí no me ha dado a mí tampoco gracias a Dios bueno creo que no me ha dado todavía pero Juan lo del calendario de Jaguares a pesar de que tiene lógica lo que pide Jaguares pues es un punto que pide uno o dos equipos y la mayoría quiere que se quede el calendario como ya está entonces acá la mayoría se supone la mayoría debería ganar se supone aunque en el fútbol colombiano uno nunca sabe pero ahora el tema está complicado porque por ejemplo en Tunja también están pensando en que los partidos que se puedan disputar allá en el fútbol Tunja no le prestó los estadios no se van a poder disputar allá entonces si no se puede en Tunja no se puede en Armenia Pereira también negó su estadio para que se disputaran los partidos de Copa Colombia así que de pronto también se tome la decisión en algún momento de que no se juegue ni los partidos del Deportivo Pereira allá si no hay tantas sedes Bogotá también está en un tremendo lío porque está prácticamente más de media ciudad en cuarentena y tampoco se puede salir también hay problemas con los escenarios entonces el fútbol colombiano ahora mismo está en una incógnita tremenda terrible estamos en estas obviamente el presidente estaba con el tema de Reinaldo Rueda bueno esperemos a ver qué sucede en todo caso ese Tolima increíble nada que el estadio que esto que mala suerte el Tolima que todos los estadios que tiene los arreglan verdad si que cosa techo verdad que cosa techo de la nada comenzaron unas obras así pero así aparecieron obras en techo la mejor grama del país de un momento todo hay que trabajar exactamente exactamente bueno señor quiere meterse el tema del junior y señor comenzamos con la crónica por favor le hace la crónica de www.habladeportes.co la gente está como loca se puede imaginar cuando pierde el junior por lo general nosotros recibimos 200 mil insultos no les interesan las efemérides no les interesan noticias de NBA simplemente quieren meterse con el tema del junior entonces seguramente ahora vamos a empezar a subir en audiencia de las 354 personas que tenemos en Facebook ya le digo cuántas tenemos en YouTube y la gente comienza a meterse porque quiere escuchar del junior de Barranquilla pero es imposible cambiar este formato mejor dicho vamos para 6 años ya ya echar para atrás eso no se puede junior durmió y Medellín eliminó el 2021 comenzó con pie izquierdo para junior que fue superado 2-1 por Independiente en Medellín quedando eliminado en los cuartos de final de la Copa del Play la primera parte se podría decir que fue de estudio para ambos equipos entendiendo que es el primer partido de la temporada ambos elencos prefirieron la seguridad en el fondo a protagonizar ataques de alto riesgo cuando solo ocurrían 20 minutos el tiburón tuvo su primera noticia negativa de este año el lateral derecho Fabián Biafra tenía que salir del campo por una falta de Germán Gutiérrez diría que sin intención Marlon Piederaíte lo reemplazó si bien el local intentó con algunos remates de media distancia la primera oportunidad la tuvo Didier Moreno quien frente al arco remató desviado a los 40 el que apareció fue el guardameta Sebastián Viera para despejar un tiro con dirección a puerta del argentino Agustín Buletic parecía que el cero se mantenía al llegar al descanso pero antes que el árbitro bolivarense Carlos Ortega anunciara el tiempo agregado apareció Frey Néstrosa tras una combinación con Fuentes para lanzar un centro preciso que el goleador Miguel Ángel Borja convirtió en el 1-0 minuto 43 del encuentro y en el complemento el poderoso encontró la paridad de manera rápida Germán Gutiérrez pasó entre Fabián Ángel Juan David Rodríguez John Pajoy y Dani Rosero para lanzar un centro que envió al fondo Buletic a pesar del golpe Junior siguió con la pelota buscando generación de juego con Juan David Rodríguez y con Teófilo sin embargo las posibilidades solo se daban con remates de media distancia de Borja Pajoy o con algún centro de Inestrosa desde la izquierda el tiburón cambió de módulo puso una línea de 3 en la saga abriendo a sus laterales Fuentes por izquierda Piedradita por derecha el trámite tenía pinta de penales pero una desconcentración atrás le permitió a Leo Castro irse solo para batir a Viera y poner el 2-1 al minuto 88 en la acción se pudo decretar un fuera de lugar pero en línea no lo vio y el VAR tampoco estaba o mejor dicho y tampoco había VAR Junior comenzó su año de la peor manera quedando eliminado de la Copa de Play ahora debería enfrentar al mismo rival el fin de semana probablemente por la Liga Colombiana de Fútbol bueno fue un partido que en teoría habíamos comenzado viendo un Junior que estaba un poco seguro en la cancha de Luífer es más se notaba que el Junior es el equipo que más juntos han estado en cuanto a prácticas y pues en conocimiento táctico pero eso comenzó a bajar mucho y eso el equipo comenzó a notarlo porque es que en el primer tiempo mucho no pasó pero el Junior estaba tratando de asegurar un poco jugando un poco jugando con la exigencia que tenía el Deportivo Independiente Medellín equipo nuevo con cuerpo técnico nuevo con muchos jugadores que recién llegaron en esta plantilla y que no sé creo que estaban diciendo en la transmisión tres entrenamientos una cosa así algunos pero diez entrenamientos muy poco mientras que el Junior llegó con una nómina que se conocía porque es que mientras tenía Viera había Farah Rosero Mera Fuentes Moreno con el señor Fabián Ángel ¿verdad? Sí Fabián Ángel luego tenían el señor Pajoy Teo Inestrosa Borja ¿verdad? Todo pintaba que podía ser un partido interesante por parte del Junior porque teníamos claro que si había un equipo que tenía una memoria futbolística era el Junior de Barranquilla y esto pasó luego que vimos muchos pasajes del partido que el tránsito del balón Didier Moreno aportaba mucho en la contención pero se ganó una amarilla que lo dejó totalmente condicionado para el segundo tiempo por eso pienso que fue la manera que el técnico lo retira de la cancha porque con 10 hombres con 9 contención pudo haber sido un poco más difícil el desarrollo del partido y creo que por eso él saca a Didier Moreno de ahí lo que no pude entender o por lo menos lo que no pude sentirme cómodo fueron los dos refuerzos que llegaron porque Pajoy él es bueno pero puede pecar a veces por exceso de tránsito del balón y no se conectaba con nadie había muchas veces pasajes del partido que si bien Teo se le acercaba a Luífer para pedirle el balón se lo pedía muy a la banda entonces no había una manera que podían encarar y meterse por lo que dificultaba totalmente a que Inistrosa se conectara con el mismo Gabriel Fuentes porque Ángel no estaba haciendo un buen partido de hecho puede ser el partido más discreto de Ángel un muchacho que pues no lleva ni 15 partidos en primera división y que tiene que también tener estas situaciones para el desarrollo de su carrera entonces el entrenador trata de buscar las variantes pero en la jugada previa antes de terminar el primer tiempo una conexión entre Gabriel Fuentes y el señor Frey Inistrosa la única creo que hubo en el partido Inistrosa lo centró muy bien ojalá Inistrosa se entre así siempre porque luego tuvo otra que también había centrado bien a Pajoy que se lo come Pajoy prácticamente frente al arco de Mosquera y un junior que tiene que buscar siempre por los costados pero en el momento de interiorizar no lo encuentra porque es que Pajoy no lo vimos bien físicamente se estaba estirando las piernas Teo se veía que tampoco estaba en su plenitud física y todos los jugadores tanto del Deportivo Independiente Medellín como del junior de Barranquilla sintieron ese desgaste del primer partido pero que pasó que el Medellín lo aprovechó porque yo no vi o por lo menos cuando llega el empate del señor Bultetich pues se mete por toda la izquierda Germán Gutiérrez el tributo a Marcelo a Pablo Armero al señor Roberto Carlos Roberto Carlos hizo todo le rebotaba hizo todo y volvió a quedarse ahí ahí es cuando hay que cortar ahí es cuando hay que quitarle el balón una patadita más una patadita menos no te puede condicionar para que el jugador la centre y encontró a Bultetich que le ganó nuevamente a Rosero que lo trajeron para el juego aéreo y todavía no hemos podido buscarle la manera para que Rosero gane un duelo arriba o por lo menos esta vez lo vimos porque Bultetich se mueve bien es jugador argentino estuvo en el Mundial Sub-20 con la selección argentina aquí en Colombia y es un jugador que tiene muy buenas condiciones y cuando comienza el empate el entrenador me parece que él sale a buscar el partido pero cuando sale a buscar el partido es porque él ha puesto una línea de tres que ojo la línea de tres no es mala porque si uno trabaja o por lo menos el entrenador trabaja yo no trabajo línea de tres el equipo puede tener una fase ofensiva importante porque son con tres defensores y agarras cuatro volantes los dos laterales los vuelves carrileros pero esto te tiene que obligar a que los defensores jueguen rápido y me parece que la inclusión de Dita no fue la indicada para jugar la línea de tres creo yo viendo las diferentes características que tienen todos los jugadores si él quiere jugar con línea de tres el indicado tiene que ser Omer Martínez porque lo vi en el Bucaramanga porque tiene más rapidez porque puede cumplir esa función porque él sabe transitar el balón siendo un volante de contención pero Mar el Junior porque quedó eliminado de esta Copa Bet Play quedó totalmente desnudado en el trabajo táctico que le hizo el señor Bolillo Gómez con pocos entrenamientos al técnico Luis Amaranto Perea que pese a tener esta actitud de jugar con línea de tres daba a entender que él podía atacar ojo cuando la línea de tres no ataca defiende y con cuantos con cinco y ahí fue cuando el señor Fuentes y el señor Piedraíta se fueron dejaron a Leo Castro marcó el gol y dejó totalmente eliminado al Junior de Barranquilla que claramente deja una sensación extraña pero en este lado por lo menos de este lado periodístico la palabra fracaso en el primer partido de la temporada 2021 cuando renuevan al entrenador no entra aquí sí en un mes los eliminaron de tres torneos pero son dos temporadas totalmente distintas sí el Junior fracasó en la Copa pero hay cosas para mejorar no hay que pedir la cabeza del entrenador y hay que darle un poco más de tiempo y todos los que están pidiendo el jugador número 10 pues el jugador número 10 o por lo menos el que tenga todas las actitudes ofensivas tiene que ser Fabián Zambuesa que ayer no estaba porque estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas el 10 es ese Zambuesa y quién va a salir pues Pajoy para que se conecten Zambuesa Inestrosa Teo y Borja y puedan tener un mejor desarrollo ofensivo porque siento que Pajoy está mal físicamente bueno a ver el partido de ayer sin duda alguna deja un sinsabor porque me parece que en lo visto en el campo Junior intentó buscó más que independiente de Medellín una cosita él también trató de buscar las variantes sacando los dos de contención metiendo a Larry y a Rodríguez a Rodríguez le falta conectarse más con el equipo y Larry sigue siendo Larry qué pena ok vale listo ya sí sí me faltó esa variante qué pena tenía que tirar el último lance o sea no sé si era puya no porque porque lo que digo es que muy poco vemos que el entrenador saca los dos de contención y mete otra dupla aparte otra dupla que muchos no se conocían no claro pero yo creo que acá en este punto de pronto es entendible porque es el primer partido de la temporada obviamente la parte física pesa y el mediocampo es el sector neurálgico del encuentro y de pronto vivo que necesitaba sacar a Ángel para darle un poquito más de aire fresco a este mediocampo pero ahora te decía Juan que este Junior necesita demasiado de un futbolista para que la pelota llegue clara a los hombres de arriba en este caso ayer fue Pajoy fue Inestrosa y fue el señor y el señor Miguel Ángel Borja y es Teófilo Gutiérrez y Teófilo Gutiérrez está en un bajo nivel bajo nivel que preocupa Luífer porque este jugador es de experiencia no sabemos si puedan tener toda esta serie de partidos que hay porque mire quien salía salía uno y entraba Carmelo te digo Carmelo es increíble y todo pero no veo el diferenciador no lo veo a menos que vea Zambuesa en la cancha y a esto me preocupo a ver Zambuesa es un excelente jugador eso no lo vamos a descubrir hoy pero ojo Zambuesa no es Zambuesa no es ni Valderrama no es Giovanni Hernández Zambuesa es Zambuesa es un buen futbolista un futbolista que viene a aportar que viene a darle digamos un buen compañero a Teófilo Gutiérrez para que pueda afrontar los partidos pero no podemos creer que Zambuesa va a venir y nos va a salvar a Junior aparte Luífer si tú te acuerdas que nosotros decíamos que el rendimiento por lo menos la continuidad de Zambuesa no llegó ni siquiera a disputar el 50% de partidos que jugó en el Junior claro cuando se fue fue uno de los puntos claves esperamos que esté bien y esté rindiéndolo físicamente porque este equipo de ayer necesita Zambuesa demasiado pero mal demasiado mira más que el equipo Teófilo porque ayer Teófilo parecía que necesitaba bajar demasiado para poder construir el juego y en eso es donde también se supone que viene a ayudar Juan David Rodríguez pero como tú bien lo dices Juan David Rodríguez es un muchacho nuevo que viene llegando que viene acoplándose a sus compañeros y por eso también es entendible que no haya sido titular como ayer estábamos hablando acá en Habla Deportes sin embargo Juan yo sí me quiero detener en los goles que recibe Junior y es que los goles que recibe Junior son unos errores conceptuales es decir si Amaranto tiene alguna responsabilidad eso no lo vamos a negar pero es que Amaranto no puede defender por estos muchachos o sea Amaranto no le puede decir a Pajoy que corta a Gutiérrez ni le puede decir a Rodríguez que corta a Gutiérrez ni tampoco a Piedradita que baja a Gutiérrez y hay mucho menos a Dani Rosero que por favor haga una marca de un defensor decente acompañando al lateral y no lo deje irse con la pelota para que puedas entrar porque Dani Rosero marcó de vista marcó de vista así es imposible y te sumo el segundo gol Dios mío de la vida ¿cómo te hacen un gol de un saque de banda? eso es de equipo amateur eso no es permitido en el fútbol profesional eso es de equipo amateur Juan eso es de equipo amateur no te pueden hacer un gol entre Willardita y Dani Rosero no entendieron quién debía ser la marca en ese momento porque cuando hacen el saque de banda y recibe el jugador de Independiente Medellín Dita sale a presionar y deja un boquete Dios mío más grande que el estadio Atenasio Girardot donde Leo Castro aprovechó el espacio Dani Rosero viendo de espalda la jugada pues ni se dio cuenta que Leo Castro se le metió por ahí y define solo ante Viera que poco pudo hacer para evitar el gol del delantero que ojo Leo Castro siempre nos vacuna entre otras cosas sí siempre se pica lo hacen sí nos tiene de hijo en la final también allá en Medellín también nos marcó un par de goles pero Juan sí Amaranto tiene alguna responsabilidad puede ser que la línea de tres aún no está aceitada como se vio ayer y debe aceitarse pero por favor muchachos hay que jugar concentrados es un partido definitivo esto no era un partido de liga esto no es la fecha 3 de la liga y claramente era el primer juego era la impresión no podemos también quedarnos en que él estaba mal físicamente si el junior era el que más se conoce del bolillo entonces que porque el bolillo y el Deportivo Independiente Medellín y James Sánchez sí pudieron sobrepasar por el junior ahí es donde tienen que revisar ahí están los problemas claramente sí fue una decisión pudo ser arriesgada y le fue bien pero fue una decisión que le terminó costando porque jugando con esa línea de tres se lo comió Leo Castro entonces hay cosas puntuales que el entrenador tiene que corregir porque el equipo se vio muy desdibujado ayer y ahora y esto sí voy a achacárselo a Luis Amaranto Perea desde que él es técnico y estamos hablando de septiembre del año pasado si usted mal me corre si no es así cuando Junior empezó sus partidos de regreso contra Barcelona de Copa Libertadores y demás cada vez que hay un gol que es un error defensivo que son constantes de Rosero de Mera de Edita de Fuente de Viafara de Marlon de quien sea que esté en la defensa porque siempre hay unos errores que son crasos porque sí hay virtud del rival pero es que Junior ayuda demasiado al rival para que haga los goles la palabra de Amaranto es vamos a revisarlo y vamos a entrenarlo y vamos a mejorarlo pero yo no veo mejora o sea yo a Dani Rosero no lo veo mejorando a Germán Mera lo veo empeorando y Willardita se ha pedido una estancada impresionante por eso yo Juan tú dijiste ahorita el nombre de Omar Martínez a ver yo no estoy diciendo ya que Omar Martínez tiene que ser el titular y discutir la defensa pero se lo puede comer vivo en la posición sí señor vamos a tener que verlo mucho más minutos y si este muchacho viene con un nivel bueno como el que le llamamos Bucaramanga puede sacarle el puesto a cualquiera de estos centrales y cualquiera de a mí me refiero a Mera porque Mera también ayer jugó mal así Teo no lo renueva a nadie pero es que Teo ni jugó por eso pero entonces si no jugó lo excusa así Teo no lo renueva a nadie no se lo lleva a nadie ni nada ya se acabaron ya las declaraciones en Argentina acá en todas partes mandando el mensaje es hora de ponerse a jugar la bochita ¿viste? es así de sencillo sí que juegue más de lo que habla es hora de empezar a tocar la pelotica y a jugar y a ganarse esa renovación porque así no nos va a servir y no solo eso sino que no hay nadie que lo pueda reemplazar en la cancha cuando salga es que ese es el punto ayer yo observando el partido el tema es que fracaso junior primer partido necesita un 10 entonces que hay que echar al técnico y buscar un 10 a ver y busca un 10 hoy con las temporadas así es que tampoco es así de fácil que 10 porque es que la gente dice Magnelli pero es que acaso vieron a Magnelli jugando en alianza no vea Magnelli hace cuánto juega hace dos años el último juega Magnelli que iba fue en la final del 2017 contra Cali el resto Magnelli no ha cogido o no ha tenido un buen rendimiento en ningún equipo en ningún momento entonces si junior si junior realmente no tiene un Teófilo Gutiérrez enchufado va a depender demasiado de lo que hagan los jugadores de banda o Zambuesa no por eso y con jugador de banda me refiero a Zambuesa porque Zambuesa se supone que viene a jugar por la derecha pero entonces y te repito esto nosotros hoy no nos podemos sentar acá en esta mesa y también le digo esto lo mismo a los cintas de junior y a todo el que de los partidos junior a creer que es que Zambuesa viene y Zambuesa va a arreglar el equipo el jugador que nos hacía falta es un buen futbolista pero no tienes por lo menos esa percepción o esa esperanza esa esperanza que hay que depositarle el juego ofensivo a Zambuesa porque es que yo hoy dije Dios mío que vuelva Zambuesa si pero es que por eso te digo Zambuesa es un buen futbolista Zambuesa viene a dar una mano seguramente cuando se entienda con Teofuelo Guterres que ya lo conoce y jugó regularmente ojalá no pero te lo repito no podemos esperar nosotros que Zambuesa es ese 10 que Giovanni Hernández que es el pibe Valderrama que es Omar Pérez porque él no es un tipo de ese fútbol él no es de ese tipo no tiene esas características en el campo de juego la creación va a depender demasiado Zambuesa y el día que no esté Teo como pasó ayer Junior va a sufrir bastante y Teo no va a estar todos los partidos Luífer exactamente Teo va a ir a Tunja o Teo va a ir a Pasto o Teo va a ir a ¿me entiendes? no, no va a estar hay que sacar los números ¿cuántas veces ha ido Teo a Pasto o a Tunja? no, a Tunja no ha ido nunca no es que te digo no es un jugador que puede jugar todos los partidos y regresar al llano y tener una recuperación pero también yo creo que hay que ser muy puntuales y hay equipos de equipos es decir ¿hay equipos de equipos? es rivales es rivales Medellín con el Bolillo Gómez es un rival que este año hay que verlo de reojo o sea te va a proponer va a ser un equipo difícil pero hay otros equipos con que tú tengas un buena tarde una buena tarde una tarde normal tú le vas a ganar o sea se supone y con eso me refiero a los Pereira a los a los hay que ver a los Aguares a los equipos que tú deberías ganarle sin Teófilo Gutiérrez pero me preocupa el día que Teófilo Gutiérrez es en frente nacional y me juegue como me jugó ayer igual a América de Cali hay una persona se me olvida mucho el nombre lleva un año tuiteándome lo mismo ¿qué cosa? que Junior lleva duró todo el 2020 sin ganarle a los grandes y cada vez que juega con un grande siempre me dice el tweet a ver a ver repasemos bueno no sé Medellín es grande porque Medellín le ganó Medellín claro que es grande bueno Medellín le ganó contra Atlético Nacional ganar ojo empate tampoco es ganar sí sí a América no le ganó a Nacional no le ganó a Cali no le ganó a Millonarios no le ganó a Santa Fe con Santa Fe perdió por eso entonces el tema no es pequeño el tema es que contra los equipos grandes Junior le está yendo mal pero ¿y por qué se dará esto? no sé porque estos son los mismos futbolistas que le ganaban a todos los grandes antes el entrenador está ahí pero los que están en la cancha son los futbolistas es como un jugador comienza a elongar así a estirarse acaso que ya están así de reventados no hay pretemporada o no se está haciendo nada bueno pero los primeros partidos es normal que algún futbolista tenga problemas médicos problemas físicos a ver eso es entendible que de pronto tengas algún desgarro que tengas algún pinchazo o algo por el estilo pero tenemos 700 personas metidas en la página web se fueron de facebook a la página web y a la aplicación de Camerino Juniorista porque desde el celular pueden navegar y pueden seguir escuchando el programa perfecto y para nosotros es un placer tenerlos en la web en facebook en youtube en twitter donde nos está escuchando gracias un abrazo grande al tío pepe sierra en santa marta viéndolo desde su televisor por youtube un abrazo para pepe sierra adelante señor bueno oye me recuerda de una información bueno voy a dar enseguida en bogotá tampoco prestaron el estadio de techo ni el campín para los partidos de la liga no es que eso está terrible están todos totalmente guardados en cuarentena este fin de semana probablemente nos vayamos en blanco con la liga tendrán ellos o sea ellos se animarán a pedir la barranquilla jugar en el metro no creo no 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 igual te digo si hay un lugar en colombia para poder jugar si pero usted se imagina recibiendo gran cantidad de equipos acá somos la casa de todos no pasa nada no pero no tanto por eso sino porque de pronto venga algún grupo de hinchas que de pronto no sé de cartagena yo quiero que la gente comience a escribirme o por lo menos poder calificar a lo que fueron los rendimientos de cada uno de los jugadores porque claramente esto es algo que tenemos que ir hablando pero no volvernos tan locos siento que el impulso de la rabia y saber que están eliminados pues tienen la gente un poco caliente y predispuestos creería yo ya con el técnico Luis Amaranto por eso usted estaba diciendo de vida muerta ayer si claro es que mire ya es que solamente hay que ver las redes sociales y te lo dije cuando hicimos el preyo del programa las redes sociales ya están hablando de fracaso hay que sacar a Amaranto y buscar un nuevo técnico yo usted usted lo sabe yo no soy partidario de que saquen los técnicos en junior yo soy de los que creo que en junior en junior en junior hay que mantener un proceso si tú quieres lograr algo en algún momento y Amaranto viene con buenas ideas que eso es lo importante Amaranto tiene buenas ideas y yo creo y veo que el equipo lo respeta y quiere trabajar con él lo que pasa es que también hay cosas que en el equipo hay piezas que poco nada te pueden ayudar ¿qué piezas? vamos a pedirle a la gente que nos ayude o por favor si podemos activar las llamadas también al 301-310-7314 301-310-7314 el teléfono de Habla Deportes ¿cómo arrancamos? ¿con Viera? ¿tuvo comprometido? en los goles no aunque hubo un par de acciones donde salió mal salió mal y te lo vengo diciendo Sebastián no está del todo seguro no está del todo seguro no sé si es por por el momento del equipo pero no está del todo seguro aunque tapó una buena jugada también a Buletich en el primer tiempo ¿pierde mucho Luífer el Junior sin Fabián Biafara? sí porque para mí hoy Piedraíta está dos escalones abajo de Biafara salió lesionado y hay que hay que esperar el parte médico que entregue Junior ayer por lo menos lo que supimos es que tenía el tobillo hinchado y estamos a la expectativa ojalá no sea nada grave y que el futbolista pueda estar lo más pronto posible hablando de tobillo hinchado ayer subimos en las redes sociales de Habla Deportes a Edwin C3 tuvo un choque con un compañero y está esperando los exámenes también está lesionado y Cariaco se está recuperando y a propósito también le preguntaron de eso ayer y dijo que también pues necesitaba que terminar unos temas de unas preparaciones porque C3 a ver no está todavía en el momento físico de plenitud además de la lesión que tuvo tampoco estaba en su plenitud física para poder ser tenido en cuenta también eso lo dijo el profesor Luis Amaranto bueno Andrés Figueroa me repite el número para fijarlo aquí 301-310-7314 301-310-7314 el teléfono de Habla Deportes Rayo mi amigo Andrés Figueroa dice Marlon 5 Mera 5 6 Rosero 5 Fuentes colgaron 301-310-7314 301-310-7314 el teléfono de Habla Deportes Rayo señor dame su calificación Mario Sebastián Viera le doy 6 puntos 6 puntos 6 puntos Marlon Piedradita porque veía Farán jugó 20 minutos Piedradita ¿cuánto le da? 5 yo le doy 4-5 4 sí también y la pareja de centrales mal 3 mal mal Fuentes 5 se quedó en 4 también ayer lo peor fue la defensa sí no la defensa no pasó el día muy buenos días bienvenido a Habla Deportes Radio buenos días Juan hola con Alan Sandrano ¿cómo te va Alex? ¿todo bien? ¿de dónde nos llamas? todo bien desde Repelón Atlántico Repelón Atlántico oye y van a llevar el béisbol allá y finalmente se cayó eso allá ¿verdad? sí sí bueno pero para la próxima que salgamos de esta burbuja cuéntame amigo cuéntame y qué tienes para opinar y tu calificación por lo menos del arquero y la defensa del junior no la defensa muy mala yo no sé cómo talleres me voy a comprar a Rafa Pérez tenía la primera opción se quedaron pagaron 500 mil dólares por Rafa 600 mil dólares ojalá ¿por qué no lo teníamos nosotros para pagarlo? sí quizá Rafa quería quedarse en Argentina estaba peleando títulos allá con talleres no realmente fueron errores muy individuales bueno y virtudes del Medellín ¿cómo que Germán Gutiérrez no va a ser ese ¿no le vimos eso a Can Junior nunca? uy eso nunca lo vi hombre todavía estoy ardido de lo que hizo el día de la final contra Paraná ese que nos dejó ir a ese jugador por toda la banda las famosas amarillas de los torneos internacionales la de Carracal la de Fabra ayer eso está pasando mucho aquí por lo general con el talento colombiano eso hay que trabajarlo ¿qué otra cosita tiene que agregar amigo? no y es lo único que está con lo de Borja que valió la pena pegar todo y el jugador dentro y fuera de la cancha porque en el Instagram también se tocó eso que otra vez nos vuelve a robar él solito se busca los goles un fuerte abrazo amigo saludos a todos en Repelón igualmente muy buenos días bienvenido a Habla Deportes yo creo que él no la pasa la llamada la termina colgando no te diste cuenta pero mira Juan más allá de lo que pasó en la defensa yo creo que también hay que agregar un poquito el mediocampo y a ver Didier Moreno Didier Moreno fue un futbolista para analizar en su primer tiempo porque me parece que sí cumplió en el aspecto defensivo pero entregando la pelota estuvo bastante irregular pero no cumplió con la amarilla que lo condicionó hay también error de él sí la amarilla le condicionó bastante lo sacaron muy buenos días bienvenido a Habla Deportes Radio hola Juan ¿cómo está? ¿cómo ha pasado? ¿con quién tengo el gusto? con Jason Mojica ¿cómo está Jason? ¿de dónde nos llamas? que ya los entran desde la ciudad de Barranquilla y andarlos aquí siempre en Caracol y ahora aquí muchas gracias muchas gracias aquí estamos no pasa nada es más fácil desde aquí cuéntame Jason ¿qué tienes para decir del partido? ¿y cuál es tu calificación por lo menos del arquero y de la defensa? no, la verdad la defensa de Junior tiene que presentar errores creería yo que no tenemos como ese ímpetu para luchar la Copa Libertadores la verdad necesitamos ese defensor de experiencia que le da la garra salida empuje no lo tenemos tengo mucho nerviosismo supuestamente debería ser mera el que ese empuje y no lo está dando Rosero y también hay muchas informaciones que no tienen una persona en quien puedan confiar entonces yo te diría que necesitamos esa defensa la verdad que tenga ese liderazgo de echar el equipo hacia adelante cuando haya un error lo saca adelante porque es que eso también afecta al portero si la defensa no está bien el portero también perderá claro tuviste que en el gol de Castro él le reprocha mucho a sus laterales porque lo dejaron solo total entonces yo quería que bueno mera se debería echar el equipo al del hombro pero entonces luego como nervioso y Rosero creo que hay que encantarlo la verdad porque cuando uno cree que cuando uno cree que hay varios jugadores en diferentes posiciones dice uno y la competencia va a ser bárbara y todo el mundo se va a poner las pilas pero no entonces te das cuenta tú se van del junior y sale el figura mira te das cuenta el Gutiérrez te da cuenta James Sánchez se matan por el equipo en lo que juega entonces cuando están en junior no sé qué pasa realmente vimos a Rangel vimos a Sherman que nunca con una una risa en el rostro y van a otro equipo entonces no sé algo pasa en junior yo creo que los directivos al momento de contratar tienen que llamarlos mira estamos en este proyecto necesitamos personas comprometidas la verdad porque realmente nos está pasando últimamente con todos los refuerzos entonces algo que algo está pasando en el momento de la contratación llamemos a esa persona y agarrarlo y comprometerlo con el equipo sí señor muchas gracias te mando un fuerte abrazo me pasó también que Rangel ayer dijo que es que en junior no le dieron la atención necesaria mejor dicho y un poco de cosas ahí y luego antes de ayer Comesaña también había dicho en el bar que le sorprende como un jugador goleador no tiene la oportunidad del descaro baila en fin la hipocresía tenemos una llamada muy buenos días bienvenido a la Deporte Radio si es que a veces no se puede ni creer buenos días con quien tengo el gusto Farid Molina Santa Marta hola Farid ¿cómo va todo por allá? bien bien gracias a Dios cuidándose sí señor me alegro mucho Farid ¿qué tienes para decir? por ejemplo yo le di prácticamente a toda la defensa le di 4 puntos ese fue como mi promedio para la defensa y el arquero pues 6 digamos para ti yo pienso que yo pienso que es muy prematuro juzgar por un partido a los jugadores de fútbol vamos a un partido pues de inicio pero lo que sí estoy yo de acuerdo y siempre lo voy a seguir repitiendo es que el equipo adolece carece y le va a hacer falta un volante creativo el que teníamos ¿Sambuesa no sirve para ser volante creativo? ¿Sambuesa no sirve? no, no, no necesitamos un volante netamente de medio campo creador armador de jugada repartidor de pelotas todos sabemos que Sambuesa es un jugador que tiene condiciones pero es un volantero es un jugador que se tira a los costados que no es tan asistidor es más que todo de jugadas de finalización entonces lo que necesitamos es un jugador que asuma la responsabilidad del medio campo que pueda repartir pelotas ayer el equipo de la manera como se restó el partido el compromiso faltó pues ese volante creativo que pudiera generar internamente jugadas de gol yo te quiero hacer una preguntica una preguntica si señor hablemos de fútbol tú eres Fuad hoy tú eres Fuad hoy y llevas tres años teniendo este equipo ¿verdad? y aquí vino Joandri aquí también tuvimos un viudaje importante con Roger Torres aquí vino aquí está Cariaco vino Matías Fernández tú hoy 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 14 de enero si tienes la posibilidad de traer un 10 buscarías a dónde y a quién traerías lo que pasa es que yo digo una cosa si ya lo teníamos allí ¿quién? y no no había dado resultado porque no se le estaba dando las oportunidades porque cada vez que lo entraba no estaba generando lo que el equipo necesitaba de él que es el jugador Sherman Cárdenas había que traer un jugador igual a él pero por ejemplo estamos haciendo el ejercicio ¿a quién se te ocurre? bueno en estos momentos aquí en el fútbol colombiano sabemos muy bien que jugadores para ese estilo tenemos dos que es el muchacho del envigado que ellos han querido traer y el muchacho Palavecino entonces es que por ambos jugadores por ambos jugadores están pagando están pidiendo más que Borja y tú para gastarte 5 millones de dólares en Jason Guzmán o Palavecino yo prefiero gastarme 4.3 y pagar la mitad de mi goleador por ejemplo porque esto es toda una empresa y se realizan las finanzas y aspiras si tú eres un equipo grande y aspiras a tener buenas participaciones internacionales tú tienes que meterte la mano en el bolsillo y los jugadores talentosos cuestan los goleadores cuestan para mí realmente te digo de lo que yo vi ayer en el partido de ayer y lo que pasó el año pasado para mí el equipo adolece de un volante bien que debió ser Sherman Cárdenas pero no vio la talla amigo yo le voy a decir algo si yo lo veo muy difícil yo entiendo pero para amigo tú nos has seguido me imagino hace mucho tiempo a mí me parece que ahora ahora es lo único que comentan como decían Roger Torres y Yoandri ahora todo el tiempo es el cuento yo quiero preguntarle algo yo quiero que me expliquen porque es que no me parece tan fácil mire yo le pregunto algo ¿cuál es el 10 de River? ¿cuál es el 10 de Palmeiras? ¿cuál es el 10 de Santos? ¿cuál es el 10 de Boca? ¿cuál es el 10 de Liverpool? ¿cuál es el 10 del Real Madrid? Boca tiene 10 hermano el 10 no existe el 10 se murió el volante que está llamada a ejercer la creación en Junior en este equipo es Juan David Rodríguez junto a Teo junto a Zambuesa junto a Inestrosa hay que tenerle paciencia a Rodríguez porque no lo vamos a matar por un solo partido no, no, no para nada y ayer el muchacho con lo poco que hizo en el partido mostró que tiene calidad me falta como confianza todavía como agarrar ahí como dame el balón dame aquí eso no es fácil ponte la camisa de Junior en la Atanasio y tenías que salvarlo todo por eso lo dije no esperemos que si Rodríguez no hace un buen partido lo vamos a matar porque esto no es así entonces a mí me parece que el análisis el análisis es es muy raro amigo porque es que imagínate el primer partido eliminación quedó aaron por fuera con el Medellín entonces la sensación es totalmente extraña y es entendible por parte del aficionado así es muchas gracias no podemos no podemos maltratar a los jugadores por un partido aparte de eso el equipo no jugó mal el Medellín ganó por un error defensivo dos errores sí señor le mando un fuerte abrazo amigo gracias por la sintonía de Santa Marta qué buena charla que estés bien sí usted parece que Soteldo es 10 de Santos no más por la banda más por la banda y así son todos entonces yo digo que el 10 no existe ya ¿cuál es el 10? quiero que me digan ¿cuál es el 10? porque es que me recuerdan siempre al pibe a Uribe y todo pero eso fue hace mucho tiempo en el fútbol ¿y cuál es el pibe en el fútbol hoy? tiene que ser otra situación ¿cuál es el pibe en el fútbol? el último fue Riquel me por Dios muy buenos días bienvenido a la Deportes Radio buenos días ¿con quién tengo el gusto? ¿dónde nos llamas amigo? desde Marangueva un fuerte abrazo ¿cómo va todo por allá? muy bien gracias a Dios muy bien ¿cuidándose señor? sí, sí claro claro cuidándome cuénteme maestro ¿qué tiene para decir? ya calificamos prácticamente en promedio cuatro puede ser la defensa ¿le toca lo más difícil o lo más duro que tuvimos ayer? porque es que arrancaron dos de contención y terminaron dos de contención ¿cuánto le da a los señores Didier Ángel Rodríguez y el señor Larry Vázquez por favor? bueno más que darle un número un valor a los a los jugadores del día de hoy yo más que todo quiero lanzar una pequeña opinión cortita por favor amigo adelante sí señor yo creo que la apuesta de Maranto al final del partido creo ahí bueno creo que se aceptó un poquito el partido ya da para el empate hay que cuidar el empate de jugar contra el equipo como si estuviera perdiéndolos a cero no debió haber ganado no debió haber planteado el equipo ya para salir a ganarlo sino ya cuidar el resultado y ya jugarse con el penales tratas de decir sí ya jugarse sí porque el equipo de todos modos ya en ese momento yo dije vamos pero si no estamos perdiendo por lo menos se está empatando Luis Fer ¿qué opinas acerca de lo que dice el señor? arriesgó mucho a Maranto con ese planteamiento pero es que a mí me parece mire yo soy de los que le gusta que el técnico arriesgue y si bien es cierto nos terminó costando la eliminación yo prefiero un técnico que busque a un técnico que amarre porque el que se amarra se ya le hace en el gol sí pero bueno hoy el resultado no le favoreció a la decisión ¿verdad? sí eso es lo que digo yo si hubiera dado sí bueno esperábamos decir otra cosa pero a veces estar más seguro y digamos que ahí la experiencia pesa bastante es un buen técnico pero en esa parte final velocidad no es no es llegar rápido es saber llegar entonces pienso que un poquito de serenidad en ese momentico y cuidarlo porque el junior le da bien a la definición de penalti pero bueno solo es una opinión mía por acá nada más no por favor y muy valiosa y algo que también muchas personas lo tienen claro porque si bien hay unos que resaltan uy el junior salió con línea de tres pues esa línea de tres también fue un arriesgo fue un riesgo los jugadores no tuvieron la velocidad necesaria y se los comieron a los laterales entonces fue una decisión que terminó influyendo mucho en el resultado final si si correcto muchas gracias amigo un fuerte abrazo hasta Magangue gracias por la sintonía igualmente hasta luego ok si señor si Luífer es que luego van al partido y se va maravilloso que línea de trecho que fue para adelante que todo el quiso apostar a algo no me parece que Willardita sea el indicado para la línea de tres mire es que el problema con Willardita más allá de la línea de tres Juan es el nivel es el momento en el que está es el momento en el que está porque no está confiado pero seguimos entonces y está tomando malas decisiones Luis pero una pregunta este equipo tiene que cargar con el nivel del año pasado porque si no va a ser un karma y una cruz terrible ponte a pensar ponte a pensar la situación pero sabes que pasa viene 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 porque es que es como atraer también que hace un mes Junior queda eliminado detrás de este torneo es como todavía tener un poquito atrás si es que a ver a pesar de que es un nuevo año año nuevo vida nueva yo creo que las eliminaciones están muy presentes todavía está muy latente lo que pasó con Coquimbo porque estamos viendo todavía la copa suramericana está muy presente en la liga que perdimos con el América entonces me parece que es un poquito a veces difícil dividir una cosa de la otra además que la copa que estamos jugando en la copa del año pasado no la copa del 2021 es la copa del 2020 entonces de pronto es complicado para las personas poder digamos dividir una cosa de la otra y seguramente si uno ve que si en un mes te eliminaron tres veces pues es complicado pero yo repito me parece que Perea tiene buenas ideas me parece que Perea tiene conceptos que le puede ayudar a acoplar a este equipo y que si nosotros queremos al fin dejar al comezañismo atrás que todos cada seis meses tenemos a comezañar de nuevo pues hay que darle la posibilidad y la confianza a un técnico y Amaranto Perea me parece que tiene condiciones para ello es entendible y respetable el que no lo quiera yo le he dicho que un equipo para poder jugar con línea de tres tiene que estar más rápido pero si tú ves Luífer que le están doliendo las piernas que rapidez puedes encontrar en el equipo y además tienes que tener antes de pasar la llamada tienes que tener mediocampistas que sepan jugar la línea de tres y volver los dos laterales que son carrileros tienen que volverse los dos defensores para que terminen cinco defensas eso es lo que uno intuye ya el entrenador en el vestuario es otra cosa muy buenos días bienvenido a Habla Deportes aló muy buenos días con quien tengo el gusto con Andrés Rodríguez hola Andrés ¿de dónde nos llamas? desde el barrio Silencio desde el barrio Silencio barrio Silencio Silence ¿cómo va todo por allá? bien 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 saludos los saludos desde la página de Facebook la esquina de Tiburona siempre los escucho Juan un abrazo seguidor de Twitter y quería comentar varios puntos de Juniors de Barranquilla algo que me preocupa en el Junior si adelante por favor bueno primero que todo ayer pudimos observar pues lo mismo lo mismo el Junior de Barranquilla poco disparan al marco ¿cuántas veces el arquero de Medellín sacó un balón para el tiro de esquina o algo? o sea falta elaboración todavía de juego y pues los refuerzos me parece que el más bajito fue para hoy y lo que hizo Maranto en los últimos minutos con la línea de fondo de esos tres el único equipo que yo veo jugando con eso es al Borussia Dortmund pero es que comparar al Borussia Dortmund con esos centrales rápidos y con con los defensas de Junior que es Rosero Vista y Mera que son lentos que me parece que fue una jugada suicida ok yo te digo porque es que Junior arranca minuto 17 partido cerrado en la mitad de la cancha se siente que están oxidados Teo excede yéndose a la banda minuto 19 amarilla Didier tras faltas James Sánchez Junior bien parado en la cancha ordenado minuto 19 se condiciona la amarilla del señor Didier Moreno minuto 20 sale Biafara entra Marlon hay un disparo de Fabián Ángel que se atreve a desvía un poquito desvía un poco minuto 27 minuto 32 Didier Moreno tras recuperación de Fuentes minuto 33 disparo de Harris minuto 40 Buletich saca Viera minuto 40 Pineda dispara fuera del área y ahí comenzaba Medellín y el Junior se encuentra minuto 43 centro de Inestrosa gol de Borja tras conexión con Fuentes luego en el segundo tiempo minuto 51 la original el gol del minuto 51 arrancando en el partido los minutos dormidos de Junior y volvemos a hacer el repaso que hicimos la última vez de los minutos que le estaban haciendo los goles al Junior si es algo que hace un gol en el minuto 43 le hacen gol en el minuto 50 esto lo he visto ya varias veces minuto 59 Borja rematando de lejos porque Borja se quiere buscar cualquier gol y cuando Borja tiene el arco de frente es un peligro para el área tú vio los tres tramacazos que metió ayer y eso ya cuando el delantero está desesperado dice voy yo para adelante entonces minuto 64 centro de Inestrosa y Pajoy no llega ese de Pajoy tenía que llegar por Dios minuto 66 Borja dispara de donde quiera minuto 72 Pajoy Inestrosa para cruzar bien el cambio de frente minuto 74 Larry por Ángel Inestrosa por Carmelo ahí es cuando comienza el último partidito de anoche nosotros lo dividimos en partiditos el último mini partido termina en el minuto 74 el minuto 92 en esos minutos cuando tiene ya un tiempo ya importante 20 minutos 25 minutos para poder buscar el partido ahí el Bolillo Gómez también hace un orden táctico porque sabía que el Junior iba con línea de 3 entonces ¿qué dijo? sueltenle a Castro y vuelva el loco la banda claro y Leo Castro creo que es mucho más hábil que a Buletich porque seguramente a Buletich le quedaba la pelota de Castro y de pronto un defensa llegaba a cortarle pero Leo Castro siendo mucho más rápido pues le dio muy bien el Bolillo Gómez el Bolillo Gómez le ganó el partido a Perea dale compartir a esta transmisión no te he pedido que compartas ni una sola vez en este programa hoy estamos con 368 personas metidas en el Facebook 700 metidas en la página web en un ratito vamos a dar una vuelta por YouTube y por supuesto por Twitter para que todos en esta red social vean lo que es el programa de Habla Deportes en su versión digital dale compartir a esta transmisión por favor tenemos la llamada ¿no? ¿por qué la desconecta maestro? por favor 301-310-7314 301-310-7314 el teléfono de Habla Deportes pasemos a los delanteros señor que no hemos hablado de los delanteros la calificación de ellos los delanteros incluyendo a los extremos los delanteros Luis Inestrosa Pajoy Inestrosa bien con los dos centros para eso está ahí para centrarle al jugador que esté en el área tuvo momentos claves apariciones importantes pero a veces él tiene que apoyar también en la banda sí me parece que ahí 6-5-7 está Inestrosa Pajoy Pajoy quedó bebiendo para mí quedó bebiendo para mí también también el primer partido o sea no voy a venir acá a decir que Pajoy no primer partido hay que esperar hay que verlo más no se a ver no se entendió nunca con Piedradita creo que la banda derecha fue el flanco más débil que tuvo Junior durante el partido la izquierda atacó bastante y la delantera a ver Teófilo totalmente perdido ausente creo que ni viajó no viajó sinceramente para mí no viajó 5 puntos uno tiene que justificar lo que dice y esas dos declaraciones de Teo ayer tenía que haberla reventado jugando al fútbol pero veamos un poco el funcionamiento del equipo e intentemos encontrar un porqué porqué Teófilo Gutiérrez de pronto no está siendo tan clave en este Junior y a mí me parece que Teo tiene que bajar mucho Teo tiene que bajar demasiado a recibir la pelota y me parece que esa carreteada claro terminaron 3-4-1-2 sí esa carreteada que tiene que hacer Teo de pronto no le sirve él de pronto sería más más punzante en el ataque si estuviese más cerca de Borja que Didier Moreno o que Fabián Ángel y aquí es donde yo repito aquí es donde tiene que entrar Juan David Rodríguez hacer ese nexo hacer ese nexo entre Teo y Borja por eso es que yo creo que muchos esperamos demasiado de Juan David porque él es el que está llamado el que está obligado a ser la persona que es un vínculo entre el mediocampo los delanteros y los laterales muy buenos días bienvenido a la Deporte Radio buenos días amigos estamos teniendo mal audio aquí con la brisa no te entendemos muy bien vamos a tomar otra llamada por favor sí porque estaba no sé en la moto sí probablemente sí señor muy buenos días bienvenido a la Deporte Radio buenos días hablo Wilson Gutiérrez de Valle de Parque hola Wilson cómo te ha ido cómo vas el técnico de alianza no no es el técnico de alianza es una persona que se llama Wilson Gutiérrez un abrazo Wilson cuéntame qué tienes para decir y opinar por favor bueno no opinión no es el momento tampoco de matar a los jugadores porque apenas es el primer partido total de acuerdo pero toca dar un mensaje en el próximo partido contra el Medellín decir yo no le voy a demostrar que fue un error lo de ayer porque si Junior al final de semestre gana la liga y hacen un buen papel en la Copa Libertadores nos olvidamos de eso de ayer sí pero mientras tanto y ahora y del partido a hoy cómo hacemos para decirle eso a la gente que la temporada estaba totalmente extensa no y otra cosa Junior tiene que tener claro que de manera indirecta y directa armó varios equipos Germán Gutiérrez en el Medellín James Sánchez en el Medellín ojo porque ya nos conoce y Germán Cárdenas también Michael Rangel también el loco albergen nacional o sea son varios jugadores regados que saben cómo fue la Junior hay que tener ojo y ese es carreta y uno no puede salir a inventar que a empatar bueno señor muchas gracias me parece que es hora de cortar un poco porque también hay que escuchar yo escuché varios pasajes del técnico Amaranto Perea y estuve de acuerdo en muchas cosas que dijo por lo menos leyéndolo ayer en los tweets mientras pasaba la rueda de prensa me parece que estuvo claro por lo menos en la explicación claramente las situaciones y el partido no le salió a la entrenadora Perea pero en los mensajes me parece que estuvo claro en la percepción del juego ya después de la decisión que tomó y le costó el resultado yo creo que Amaranto normalmente la rueda de prensa él es muy sincero él dice lo que siente y lo que ve él no se pone a inventar paquitos para que la gente crea que tuvo una gran actuación pero si me gustaría escucháramos primero este video viéramos este video el de análisis del partido el primero que le mandé a mi querido Luis Ángel donde él explica cómo vio el compromiso y después el segundo yo creo que eso vamos a tener un minutico más para analizar las palabras de Perea vamos a escuchar a Luis Ángel por favor perdimos doloroso para nosotros pero yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar del primer tiempo vamos a revisarnos también hay muchas cosas buenas para rescatar sobre todo el segundo tiempo que creo que más allá de haber modificado si nos faltó un poco de aceleración sobre todo cuando cuando encontramos a Teo pero bueno quizás tendré que analizar un poco más qué fue lo que pasó pero en términos generales creo que merecimos un poco más perder desde mi punto de vista es injusto perder es injusto no sólo derrota profe sino eliminación primer juego y con esto aquí está Caldera brava profesor ¿qué otro tenemos? vamos a escuchar la explicación de por qué decidió utilizar una línea de tres en un momento del partido en el final del compromiso línea de tres bueno nosotros en vista de que el partido para ellos empezaba a ser un partido ya largo pesado hemos identificado que tenían muchos jugadores que se estaban quejando que se estaban acalambrando modificamos un poco metiendo más gente por dentro dos delanteros Teo enganche y carriles largos por las bandas quizás en una desatención una pelota que tuvimos que haber cortado por banda nos la sacan al medio y después desgraciadamente nos fitan esa pelota donde entra muy solo yo creo que son los dos goles son jugadas perfectamente corregibles pero en términos generales me parece que el segundo tiempo fue bastante bueno dominamos el partido aunque desgraciadamente el resultado haya sido este malo para nosotros y bueno ahí claramente está señalando los dos errores puntuales que le causaron el gol la derrota y la eliminación que son dos errores crasos de la defensa es imposible no lo estamos diciendo nosotros también lo dice el entrenador es que es así y a ver y es lo que yo digo no se le puede pronto achegar los goles como tal amarando porque los goles son errores individuales claros pero ahora me llama la atención que él dice hicimos la línea de tres porque notamos que Medellín estaba cansado cosa que es cierta muchos futbolistas de Medellín salieron acalambrados del partido e intentamos jugar más por el medio y tener los carriles largos con los laterales pero ese fue el punto donde quizás Junior empeoró porque cuando tiraron a jugar más por el centro necesitaban mucho más de Teófilo Gutiérrez de Juan David Rodríguez del propio Pajoy si en ese momento estaban en campo haciendo diagonal hacia el medio y es lo que menos tuvo Junior en ese momento porque Juan David intentó tener la pelota y tuvo algunos chispazos pero no estuvo claro Teo poco y Miguel Ángel Borja estuvo solo arriba cuando más necesitaba creación fue cuando menos tuvo porque ni siquiera podía tener centros porque no estaba inestrosa por la banda izquierda aquí dice Omar no dice Steven Solano Gutiérrez a Adita le falta viveza esa roja era necesaria y no la hizo colócale el partido de Real Madrid versus Atlético de Madrid para que aprenda la falta de decisión sí la capacidad de decisión es que es lo que hemos esto es un tema recurrente y no solo del Junior esto es del fútbol colombiano el futbolista colombiano normalmente no decide bien en las acciones no decide bien no a ver cuando tiene que centrar no centra cuando tiene que pasar no pasa cuando tiene que buscar al hombre no lo busca si tú miras el primer gol mi querido Juan cuando tira el centro Germán Gutiérrez Juan David Rodríguez está entrando al área y está viendo la pelota Germán Mera está viendo la pelota Dani Rosero está viendo la pelota ¿y quién mira al hombre? no nadie ¿quién fija al hombre? no lo fían ¿cuentes cuándo llegó a marcar al hombre? nunca nunca son conceptos básicos del fútbol que yo que nunca jugué al fútbol de mi vida lo sé y ellos no los aplican vamos a escuchar a Amaranto analizando los debutantes que fueron dos John Pajoy y Juan David Rodríguez bien yo creo que en el tema de John por derecha cuando lo encontramos jugando a pierna cambiada nos aguantó la pelota quizá en el segundo tiempo mejor que en el primero porque nos faltaron digamos esas posibles conexiones y en el segundo tiempo ya ajustamos un poco creo que lo encontramos con mucha más claridad hay una que en el segundo tiempo parte de la banda hacia adentro y termina rematando y el caso de Rico creo que es un jugador que mejoró mucho el medio campo ante la amarilla de Didier me parece que en términos generales es bastante bueno lástima que el resultado un poco opaque todo lo bueno que se hizo en el segundo tiempo y bueno ese fue su análisis prácticamente de los dos jugadores no los calificó mal si bien Pajoy puede ser buena variante no hay que darle toda la responsabilidad ofensiva a Pajoy no para nada a ver es que te digo algo Pajoy no es para ser titular de Junior él es para ser un revulsivo de pronto algún partido equis donde San Buesa necesita algún descanso pero él no está para ser titular en el equipo barranquillero él no está para ser titular y ser que aquel que en una copa libertad ahora dependamos de resolver un encuentro eso no es Pajoy Pajoy no puede con esa carga no tiene nunca ha demostrado que él es el líder de un equipo para tener esa carga futbolística pero a propósito de Pajoy ¿por qué no escuchamos al refuerzo de Junior sobre lo que fue su debut ayer frente a Medellín de la Internación Girardot por favor vamos a escuchar a Pajoy yo creo que me sentí muy bien la verdad con el con el ímpetu del equipo con el compañerismo que siempre apoyamos ahí dentro del terreno de juego el trabajo era ese ¿no? era primero pararnos muy bien y después ahí contraatacar yo creo que que hoy lamentablemente fue el resultado pero me sentí muy bien en el terreno de juego muy muy casete sí no y ahí es no es de hablar mucho sí exactamente Pajoy no es de dar muchas entrevistas y bueno es entendible ¿cuál puede ser la solución de este Junior para ustedes? 301-310-7314 301-310-7314 el teléfono de habla de deporte 10 minutos de llamadas yo quiero que ustedes me digan porque es que sí el 10 pero ¿y quién? ¿quién va a venir? ¿a quién vas a sacar? un poco es tan fácil para decir sí el 10 y se nos arreglan los problemas muy buenos días bienvenido a habla de deportes aló buenos días hola buenos días sí señor bájale por favor al volumen de tu radio de tu computador para que nos escuche aquí desde la llamada ¿cómo estás? bien 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 estoy aquí quiero hablar sobre el Junior por favor hable señor lo estamos esperando bueno mi reporte es del Junior la defensa está mala el arquero ya tiene que dar el cáncer suplente el arquero ajá ¿y qué más? y tiene que tener un medio porque no lo tenemos así como vamos estamos mal ok ¿algo más? bueno y el técnico ese técnico no es para Junior ok entonces a cambiar el arquero a cambiar el defensa a cambiar el volante y a cambiar el entrenador para la segunda fecha de fútbol colombiano sí porque así como vamos no le ganamos a ningún equipo ok muchas gracias señor que tenga un excelente día hasta luego igualmente yo no noté bien el equipo físicamente no no me parece que físicamente no yo no le di ningún problema a Junior o sea más allá de lo que fue para hoy el resto no lo vi rematando mal o sea estaba más complicado el Medellín que el propio Junior sí estaba mejor Medellín no no para mí estaba más complicado Medellín que Junior Junior yo lo vi mejor físicamente y James Sánchez ya cuando estaba en el minuto 80 estaba ya no James Sánchez estaba muerto no 80 le está dando 5 de más el 75 ya estaba con la lengua afuera muy buenos días bienvenido a la Deportes Radio buenos días Juan hoy hasta nosotros nos quieren echar a la Deportes con las llamadas y con los comentarios amigo ¿cómo anda? ¿de dónde nos llamas? bien no yo llamo ayer Alfredo Fernández desde Ciénaga ¿cómo estás Alfredo? cuéntanos no pues bastante preocupado por el rendimiento del equipo creo que Pajoy no es la solución hay que hay que esperar a ver cómo cómo evoluciona lo de San Buesa y darle la oportunidad a Omer Martínez abajo cualquier jugador de Barranquilla es mejor que Rosero primo eso es un colador entonces hay que hay que esperar a ver cómo 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 mejora en el juego con Omer Martínez y ver qué hacemos porque la defensa ayer se rajó barrísima Daywin un hincha nacional que siempre nos escucha hola un saludo a Medellín Antioca debe cambiar el técnico toda la vida Dita no lo ha hecho bien Magneli se necesita la estrategia el planteamiento para ti amigo ¿cuál es la solución de este equipo? ¿o en qué recae? pues yo creo que Junior está jugando bien con los extremos o sea poner a un 10 en estos momentos es que se pierda el equipo los 10 del equipo van a ser Juan David Rodríguez Teófilo Gutiérrez y Fabián Zamueza ahí no hay más nada que hacer ok ¿algo más para agregar amigo? no muchísimas gracias Juan un abrazo grande sí señor muchas gracias eso está aparte que tenemos que estar pendientes Luis Ferro los muchachos que nos cuenten en qué va el tema de la asamblea porque es que eso puede definir también el armado del equipo de cara al duelo también contra el deportivo independiente por liga la única noticia que ha salido por ahora de Imayor que es oficial es que el partido de hoy entre Pasto y América se va a jugar pero a las 7 y 30 en el estadio 7 y 45 de la noche en el estadio la libertad de Pasto dale compartir a esta transmisión por favor dale compartir regálame una compartida en tu red social tenemos una buenos días bienvenido a Habla Deportes buenos días Juan buenos días Lucha con quien tengo el gusto habla con Luis de acá de Soledad hola Luis un saludo hasta Soledad pero que estés portando bien tocayo sí tocayo cuéntame que tienes para decir no este compartiendo la idea que tiene mi tocayo hablando acá este con respecto a Rosero y respecto a la defensa en cada partido Junior demuestra siempre un error en cualquiera de los defensas cualquiera que esté jugando siempre hay un error y bueno los rivales tienen dan sus virtudes pero como dice Luis es muy cierto o sea Junior se lo coloca en bandeja siempre un defensa comete algún error y este y nos ha costado nos ha costado nos costó con en la eliminación de libertadores en partidos decisivos de la liga entonces yo digo si Amaranto fue defensa muy buen defensa que está pasando con los defensas o sea por favor que tú estás preocupado tú estás preocupado preocupado porque porque si nosotros vemos los partidos del Copa Libertadores y vemos la envergadura el carácter con que juegan esos partidos o sea y la velocidad el ritmo todo o sea vemos cómo son esos partidos y vemos la defensa de Junior o sea eso me preocupa demasiado o sea no podemos aspirar a que lleguemos a cuartos o a semifinales de Libertadores teniendo una defensa tan débil tan lenta o sea me parece muy preocupante empezando por ahí la base de Junior debería partir por la defensa que es la que nos está brindando la confianza y la fortaleza ahora mismo porque podemos como hacía Comensaña comenzaría partidas de la defensa y ganaban el partido 1 a 0 pero no ganaba entonces acá perea si hubo una defensa debería meterle un poco más de mano y de carácter fuerte a los defensas que se hagan respetar y no sé si pronto algunas variantes bueno muchas gracias te mando un fuerte abrazo que estés muy bien bueno Lífer podemos cerrar ese tema del Junior ¿nos queda algún informe o algo? sí señor de Lanús Lanús con Alexis Pérez finalista y figura figura ahora sí es colombiano sí ahora todos los problemas nacionales ahora sí que Alexis Pérez increíble dos años diciendo Alexis Pérez y no sé a quién metían por encima a Alexis Pérez no a quien tú quieras a Pedro Franco a Alexis Enrique cualquier otro metían primero Alexis Pérez capitán en México ahora figura en Argentina se van a dar cuenta ahora vamos a ver el informe por favor Jesús Uribe hablando de la final de la copa sudamericana te gusta el programa Luis Alexis Pérez dice Luis verdad esto es en vivo para que sepan por favor Lanús goleó 3 a 0 a Vélez Arfiel en el partido de vuelta de la semifinal de la copa sudamericana y se clasificó a la final del torneo tras conseguir un marcador global de 4 a 0 ahora el equipo argentino espera conocer quién será su rival en la final el cual saldrá del cruce entre defensa y justicia ante Coquimbo unido el granate consiguió la victoria con goles de Tomás Belmonte Nicolás Orsini y Alexandro Bernabéi la final del torneo continental se disputará el próximo 23 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad argentina de Córdoba el barranquillero Alexis Pérez fue uno de los titulares del equipo argentino y su aporte en la zona defensiva fue valioso durante los 180 minutos de la llave en la que superaron al complicado Vélez Arfiel tanto Alexis Pérez como Lanús conocerán a su rival en la definición del certamen cuando defensa y justicia y Coquimbo se enfrenten el próximo sábado por el juego de vuelta el partido de ida quedó igualado 0 por 0 este es un informe de Jesús Uribe para Habla Deportes Radio bueno muchas gracias a nuestro compañero Jesús pues sí tenemos un colombiano con Alexis en la final de la Copa Sudamericana un tremendo equipo no hay colombiano en final de Libertadores pero sí en la Sudamericana con nuestro coterráneo barranquillero grandes defensores ahí le mandé un mensaje experiencia europea y todo Alexis Pérez muy bueno por él y esperemos que puedan aprovechar esa final y conseguir el título trabajo psicológico me imagino el de la nueva psicóloga del Junior para los muchachos ¿no? le toca trabajar el manejo de la derrota de la eliminación comenzando creo que también la adaptación a barranquilla tiene que ser vital para la doctora la especialista María psicóloga sí señor buen camello desde ahora buen camello sí señor especialmente con algunos algunos ¿verdad? qué bueno editor muchas gracias dos cositas antes de irnos por favor NBA háblame de James Harden brevemente los Brooklyn Nets el equipo que está quizás de modo y que quiere competir en los Lakers por el título de la NBA consiguió a través de un trade o un cambio al escolta James Harden uno de los anotadores más prolíficos que tiene la NBA ha sido All-Star siete veces hasta ahora no ha sido campeón de la NBA fue finalista cuando jugaba en Oklahoma precisamente con Kevin Durant con quien se va a encontrar en este caso en los Nets al igual que con Kyrie Irving tienen un triplete un trío de lujo este equipo de Brooklyn con Durant con Kyrie Irving y con James Harden que podría ser si no pasa nada en el chemistry en la química que tienen en el equipo podrían ser los campeones de la conferencia del este fácilmente y te va a hacer el rival de los Lakers en la final del NBA que no aprende no aprende y como no es mi equipo yo lo digo no aprende no esperes que diga lo mismo de Boston no aprende sigue y se tira el vacío increíble pero Juan pero es que los Nets se están armando en la primera temporada dijiste que los Lakers no iba a pasar nada y pasó todo lo contrario entonces van a ser campeones igual que los Nets entonces para ver si la psicología inversa sigue con tus pronósticos para poder apostar todo contrario y el presidente el presidente el presidente que la tasará confirmó que hay ofertas desde Estados Unidos por Falcao se dice que es Portland el equipo de Portland que se lo quiere llevar y bueno creo que el futuro donde está Jimmy Chara los Chara los Chara sí señor y también hay un defensor apellido Asprilla si no estoy mal serían cuatro colombianos en este equipo Jason sí yo sé cuál es bueno me parece que el futuro de Falcao lejos de Turquía muy cerca de Estados Unidos bueno editor muchas gracias siendo las 11 y 30 de la mañana hemos llegado al final de Habla Deportes Radio recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en arroba habla deportes guión bajo en Instagram habla deportes en Facebook por supuesto en arroba habla deportes en Twitter en nuestra cuenta de YouTube en habla deportes radio con subtítulos de apoyo y por supuesto viéndolo a través de www.habladeportes.co en vivo o en el podcast nosotros nos encontramos mañana por supuesto también en las plataformas de Frente 1924 y Camerino Juniorista en su programa favorito habla deportes radio en su nueva versión de 10 a 11 y media de la mañana Dios los bendiga un fuerte abrazo chau chau con subtítulos de la mañana